Cuando me vayas cariño mío te acórtame De mi guitarra, de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Descantaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado por quien te tocaba De todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba De todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás cariño mío Me recordarás con mi mato amor Me recordarás con la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás cariño mío Me recordarás con el lo que gustó Me recordarás con el lo que no Porque fui tu amor Va para Tampico, Tamaulipas Y como dijo Rigo Por sus canciones Por sus besos Y por muchas cosas más Te vas a acordar Yo solo fui para ti Un loco sensacional Descandaloso, despreocupado y vacilador No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba De todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba De todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás cariño mío Me recordarás con mi mato amor Me recordarás con la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás cariño mío Me recordarás con el lo que gustó Me recordarás con el lo que no Porque fui tu amor Me recordarás cariño mío Me recordarás con mi mato amor Me recordarás con la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás cariño mío Me recordarás por el hombre.